Bueno, el plan ya está prácticamente listado, ya está confeccionado. Se hará una emisión provisional de lo que es el listado de empresas y autónomos que han hecho la inscripción y se abrirá un plazo de subsanación de algunos errores. Será en breve, será entre mañana y el lunes o el martes, estará publicado y sacado. Para que las empresas puedan ya ver si tienen algún tipo de inscripción, tienen algún tipo de falta de alguna documentación o están totalmente de acuerdo con lo que el ayuntamiento se les pedía. Es en breve, va a salir inmediatamente. ¿La revisión del cobro o la forma de entender que se estará en la base? La revisión del cobro hay que seguir los plazos, hay que hacer diez días de subsanación. Luego hay que pasarlo por… Primero pasa por un consejo rector que se le limpece, se elabora la lista que se hará pública, se sacará en el bolín oficial. También se le hará una comunicación, en este caso personal, a cada una de las empresas. O bien vía correo electrónico y alguna que no ha enviado el correo se hará de forma por teléfono, vía telefónica. Como digo, pasan esos diez días, quedarán subsanadas lo que puedan tener alguna de las empresas, pasará a través ya directamente de la Junta del Gobierno local y ya se iniciará a través del ayuntamiento el pago de esas ayudas. Estamos hablando… Bueno, ese plazo lo desconozco, pero en torno, no sé, a otros diez, quince días pasará. Aparte de los diez días de subsanación. Pues pues antes, supongo que antes lo podremos gestionar. Gracias. Gracias. Gracias.